El representante de la Cámara por el Departamento de Boyacá se encuentra trabajando en los nuevos retos que tendrá que afrontar desde el Congreso de la República, gracias a la segunda oportunidad que le dieron los boyacenses para que represente y traiga consigo progreso para esta región del país. Primero que todo tengo que darle gracias al Departamento de Boyacá, a todos los amigos y a aquellas personas que me ayudaron y a los que no me pudieron ayudar. Pero llegamos a legislar, llegamos a hacer un trabajo en beneficio de nuestro Departamento de Boyacá con un gobierno de cuatro años del presidente Juan Manuel Santos, donde consideramos que es fundamental para nosotros un proyecto trascendental que hemos venido manejando, como es la reforma de la Ley 142 de Servicios Públicos. Ese proyecto para nosotros debe ser un elemento de bandera, porque tenemos que defender a los estratos más necesitados y no podemos seguir aceptando que las empresas de servicios públicos salgan siempre beneficiadas con la reconexión, con la reinstalación, con el cobro de los medidores, porque consideramos nosotros que esa tarifa básica que tienen no corresponde a las necesidades de los servicios que están prestando. Creemos que con eso se están llenando las empresas de riquezas, se están llenando de burocracia y el pobre cada día sigue siendo más pobre. Y el trabajador cada día le toca estar trabajando más en beneficio, no de su familia, sino en beneficio de las empresas. Y también tenemos que decirlo, viene el proyecto fundamental de la reforma a la justicia y viene el proyecto fundamental que es el que tanto anhelamos y por el cual votamos todos los colombianos, que es el proceso de la paz. Para nosotros es una columna vertebral, eso es lo que nos marca el desarrollo, eso es lo que nos va a generar progreso y es lo que nos está dando la imagen a nivel internacional. Para este representante la confianza depositada por los boyacenses será reatribuida con gestión, proyectos, inversión y por ende progreso y desarrollo para el departamento de Boyacá.